Música 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 Y Música Música ES UN GOLAZO. ES UN GOLAZO. UNA GRAN COMBINACIÓN, UNA ENORME JUGADA COLECTIVA, QUE TERMINA NACCHO PIATI, PEGANDOLE CON SU PIERNA MÁS HABIL, NACCHO PIATI LE MARCO EL PRIMER GOL EN LAS SEMIFINALES AL EQUIPO TICO, AQUÍ DE FIN EL PRIMER POSTE DE MOISÉS MUÑOZ. COBRAS RUBENS, FLOTADO, EL REMATE DE CAMBESA. GOL. 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 ORIBE PERALTA. OJO A LAS TARJETAS EN ACATI. GOL. 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 PROFE DE LA AMÉRICA. POR FIN UNA DE TANTAS FUE MUCHÍSIMAS VECES EL CÁNTARO AL ABAO, HASTA QUE POR FIN EL REMATADOR, EL ESPECIALISTA Aprovecha UNA, CABECEA MUY BIEN, LA PORTE. VEMOS LA REPETICIÓN, CON VENTAJA, EL COBRADOR LO HACE MUY BIEN, SAMBUESA, SALTA, AGUANTA EL JALÓN, LLEGA DE ATRÁS, SOBRE TODA LA HUMANIDAD DE UN MUNDO DE GENTE, CONSIGUE CONECTAR LA PELOTA. MINUTOS YEMOS. MUNDO DE GENTE, CONSIGUE